¡Sampiro! ¡Tú la amas! Llega a Discovery Kids alguien a quien ya conoces muy bien. ¡Nos vemos, papá! Espera un segundo, Pinocho. ¡Sí, Pinocho! Y viene con todos sus amigos de la Villa Encantada. ¡Pinocho! Nueva serie. Lunes 20 de junio, 5 a 5 de la tarde, en Discovery Kids. ¿Piensa como un minecrafter? ¿Construye como un minecrafter? Puedes mostrarle al mundo que eres un minecrafter con los nuevos sets de LEGO Minecraft. Cada set se vende por separado. Estas son las semillas. Pon una o dos de estas en cada agujero. Estas calabazas están increíbles. El árbitro silba el partido empieza. Lo patean con fuerza y con delicadeza. Ruedan el césped, bailan las cabezas y si lo agarra el rival... ¡Auch! ¡Qué tristeza! Los corazones se alborotan. La tribuna está loca. Lo pisan, lo pasan, lo pican, lo tocan, lo tiran afuera y a veces anotan. Májole equipo. Mi Gapin y Emma tampoco este señor. El rey de la cancha siempre es el balón. ¡Anderloops United! ¡Nuevos episodios! Lunes 13 de junio, 10 de la mañana y 6.50 de la tarde en Discovery Kids. En esta ciudad, los fantasmas pueden darte sueño o hacerte bailar sin parar. ¿Quién diría que a los fantasmas les gusta el hip hop? Pero hay algo que no pueden hacer. Se terminó, bola de laña. Vencer a este increíble equipo. El mono más curioso es también el más habilidoso. Puede preparar algo delicioso. Se ve sabroso. Y muchos juegos maravillosos, divertidos y asombrosos. Además, siempre es muy chistoso. Jorge el Curioso. Nueva temporada. Lunes 7.30 de la mañana y 2 de la tarde en Discovery Kids. Hola a todos. Soy Ergi Show y les cuento que estos días he estado viendo la nueva serie de Discovery Kids Desea, detectives del condominio azul. Y les quiero dar mi opinión. No puede ser. ¡Me encantó! Simplemente me encantó. Sobre todo por estas tres razones. Número 1. Un retrato que habla. Hay una bruja llamada Leocadia y yo la vi hablando con el retrato de su abuela. No les miento. Hablo con el cuadro. ¿Están todos bien por allá? A eso cuando dije, esto se iba a poner bueno. Exactamente. Número 2. Los personajes principales son niños detectives. Él es Pipo, ella es Sol y él es Vento. Y ellas viven aventuras super padres descubriendo lo que trama la bruja. Mírenlos en sus trajes de detectives. Ay, yo quiero algo así para mí. ¿En qué estábamos? Ustedes dirán. Son tres contra una. Pobre de mí. Pero no. La bruja Leocadia no está sola. Eso me ha dado una excelente idea. Y esto nos lleva al punto número 3. Los hechizos. Entre Leocadia, su esposo Teobaldo y su sobrina Vera se la pasan haciendo pócimas hechizos. Hechizos que le salen muy mal, por cierto. Por suerte, Pipo, Sol y Vento siempre descubren lo que traman y triunfan. Detectives del Condominio Azul. La verdad, me encantó la serie. Tanto que me gustaría convertirme en detective. Regichou, investigadora privada. Por eso le voy a dar un 10. Aunque si yo saliera en el programa, le daría un 11. Pero bueno, los invito a que sean super fans como yo. Esto fue todo y hasta la próxima. No se pierdan DCA. Detectives del Condominio Azul en Discovery Kids. Gracias por traerme aquí, niñas. Antes no sabía lo que era, pero luego de...